bienvenidos a disfrutando la vida diaria gracias por acompañarme hoy voy a hablar del tema favorito de todos la disciplina y el autocontrol hay sí verdad que están emocionados no apague su televisor ahora y tiene que oír esto aun si es una persona disciplinada en todo siempre debemos ser actualizados en áreas donde aún tal vez nos está yendo bien herramientas para ganar control verdad tenemos autocontrol y una de las primeras cosas que va a querer hacer es dejar de decir yo no tengo nada de autocontrol o es que no tengo disciplina el autocontrol es uno de los frutos del espíritu y la biblia dice que tenemos a jesús tenemos su espíritu por lo tanto el fruto del espíritu también está en nosotros pero viene en forma de semilla y debe ser ejercitada a fin de que se desarrolle como la paciencia por ejemplo es un fruto del espíritu y si uno estudia esa palabra en el lenguaje original dice que es un fruto que solo crece bajo prueba pues a mí no me gusta esa definición pero llego a la conclusión de que nunca voy a aprender paciencia si no tengo que tener cosas en mi vida por las cuales ser paciente justo hoy mismo david y yo tuvimos un incidente ha tenido un incidente con la persona con quien está casada y a él no oye muy bien ahora y claro él dice que yo no oigo bien tampoco y si tengo un problemita él tiene un problema mayor y él dice que que y yo me canso tanto de oír que y le preguntaba esta mañana cómo va a estar el clima hoy y yo le dije en voz alta desde el principio porque sé que no siempre me oye y le dije cómo va a estar el clima y dijo que le dije cómo va a estar el clima hoy y él dijo que y yo dije que cómo va a estar el clima hoy y él dijo bueno no está siendo muy amable y le dije no te preocupes estoy enseñando de desarrollar disciplina y autocontrol hoy y tal vez para cuando llegue a casa hoy estaré comportándome mejor así que aún si no necesita esto yo sí y me lo enseñaré a mí misma proverbios 16 32 quien sea lento para la ira es mejor que el fuerte y el que rige su espíritu es mayor que el que toma una ciudad es que dios nos está dando el trabajo ahora él nunca nos da un trabajo sin ayudarnos a hacerlo pero él nos da el trabajo de gobernar sobre nuestras emociones y pensamientos y las palabras que hablamos necesitamos disciplina y autocontrol si es que jamás vamos a ser quien decimos que queremos ser y hebreos 12 11 dice por el momento toda disciplina parece dolorosa en vez de placentera alguien puede decir amén pero después después rinde el apacible fruto de justicia a los que han sido entrenados por ella bueno nos debe importar más el futuro de lo que nos importa porque el futuro siempre llega eventualmente llegaremos al futuro y digo que en la vida hay inversionistas y están los apostadores los apostadores son los que tratan de hacer lo malo esperando poder salirse con la suya y aún así tener un buen resultado eso no funciona los inversionistas son aquellos que hacen lo correcto ahora aunque les duela porque quieren obtener un buen resultado más adelante en la vida bueno veamos las personas que están ahorrando dinero de seguro sería más divertido gastar todo el dinero ahora mismo que ahorrar parte de ello pero luego después cuando hay una emergencia que uno no estaba esperando o algo pasa en su trabajo y lo despiden o si queda cesante por un tiempo o cuando es tiempo de jubilarse ¿verdad? podemos ver a otras personas que hicieron lo correcto anteriormente en sus vidas y ahora viven cómodamente y decir ay que lindo que tiene dinero bueno cosas buenas no le pasan a la gente solo porque sí siempre hay causa y efecto y si hacemos lo correcto aquello que Dios nos dice que hagamos terminaremos con el resultado que Él nos dice que tendremos pero tenemos que hacer esa inversión ahora aunque sea difícil y no se sienta bien ahora pero después sí y quiero pedirle que sea si aún no lo es haga de sí una persona que no solo vive para el presente y por lo que siente en el momento y por lo que se siente bien ahora sino viva para el futuro porque siempre va a llegar sabe yo creo que hay personas que quieren las bendiciones y ventajas en la vida pero no quieren hacer el trabajo ni el esfuerzo requerido me gusta decir hay personas que quieren los beneficios sin la labor y debemos evitar las obras de la carne que es nuestra energía tratando de hacer que algo suceda que solo Dios puede hacer pasar pero sí debemos hacer las obras de Dios aún Jesús dijo yo vine para hacer las obras de Dios así que hay cosas que Dios nos da para hacer y en su palabra está llena de hace esto no hagas esto hace esto no hagas lo otro si haces esto esto sucederá si haces aquello el otro pasará y tenemos una guía no vivimos dentro de un juego de adivinanza tenemos una guía en la palabra de Dios que cubre en realidad cada área de nuestra vida oiga esto Salmo 106 12 entonces creyeron las palabras de Dios y cantaron sus alabanzas pero pronto olvidaron sus obras y no esperaron por su consejo los israelitas cuando salieron de la esclavitud en Egipto estaban emocionados y alabando a Dios oh es un gran día pero cuando estaban pasando tiempos duros mire quiero que entienda esto cuando pasaron por tiempos duros se olvidaron de todas las cosas buenas que Dios había hecho por ellos y solo pensaron en lo que estaban pasando ahora bueno es casi lo mismo con la disciplina ¿verdad? podemos ver que si nos disciplinamos en esto o lo otro en alguna cosa que hay una bendición que viene pero la Biblia nos dice que ninguna disciplina al presente parece gozosa pero después rinde un apacible fruto de justicia para aquellos que han sido entrenados por ella así que quizás no se sienta bien ahora pero hay una bendición que viene con eso si hace lo que Dios quiere que haga en este momento en su vida no olvide las buenas cosas que Dios ha hecho por usted aun cuando esté pasando un tiempo duro recuerde todas las cosas buenas que Dios ha hecho ellos no esperaron por su consejo no sea tan impaciente espere hasta que sepa que Dios le está mostrando lo que debía hacer y entonces hágalo sino que tuvieron un desordenado antojo en el desierto y pusieron a Dios a prueba en el yermo ellos querían cosas y las querían tanto que querían lo que Moisés y Aarón tenían tal vez era la relación que tenían con Dios o el liderato que tenían o la autoridad que tenían y tuvieron celos de de ellos pero oiga Dios les dio lo que querían pero les envió una enfermedad devastadora entre ellos y sabe a veces Dios nos da lo que queremos solo para comprobar que no estamos listos para manejarlo aún sabe yo quise que mi ministerio creciera por mucho tiempo cuando era aún pequeño mire yo le enseñaba a 25 personas en mi sala cada martes por la noche no me pagaban por eso y dejé un trabajo de tiempo completo para entrar al ministerio y mire solo tenía un sueño y una visión pero era lo que tenía y sabes desafiante aferrarse de solo un sueño cuando no ve nada en lo natural pero seguí haciéndolo seguí haciéndolo seguí haciéndolo seguí haciéndolo seguí haciéndolo y eso llegó a ser muy grande entonces Dios me pidió que me fuera de allí y saliera al norte, sureste y oeste vienen etapas y grados pero nadie va a tener un sueño de parte de Dios acerca de hacer algo con su vida y la próxima mañana va a salir de la cama y ahí está Dios nos muestra el fin desde el principio a veces y no nos damos cuenta de que aún debemos pasar por el centro piénselo hay un principio de todo y hay un final y el punto medio y digamos que tiene que rebajar 50 libras bueno no es en realidad tan duro comenzar cualquiera puede empezar una dieta un domingo en la noche pero que pasa cuando llega el mediodía el martes y tiene un hambre extrema bueno allí es cuando esa disciplina tiene que entrar y debe estar dispuesto a sufrir un poco entendiendo que si continúa siendo lo correcto va a obtener un resultado poco a poco y yo sé que algunos tienen problemas físicos que les afectan y cosas médicas que les previene de bajar peso pero hablo de situaciones normales donde la gente no se ha cuidado uno puede aplicar lo mismo a lo financiero cuántas personas están severamente endeudadas y claman a Dios por un milagro financiero bueno pídale a Dios un milagro y él tal vez le dé un trabajo o pídale un milagro y él tal vez le dé un segundo trabajo por cierto tiempo pídale a Dios un milagro y él quizás le muestre diez cosas en las que no tiene que gastar dinero ya más cada vez que oramos Dios nos oye y contesta nuestra oración pero no siempre lo hace de una forma milagrosa muchas muchas veces Dios nos muestra algo que debemos hacer o dejar de hacer si queremos tener el resultado que decimos que queremos mire usted puede decir bueno yo confío en Dios y estoy orando por esto déjeme hacerle una pregunta ¿está enojado con alguien? oh oh quizás piense bueno Joyce tenemos que dejar de hablar de eso no hay que hablar tanto del autocontrol ahora hay que hablar de la falta de perdón sí porque sabe que yo creo que hay literalmente millones de oraciones que no son contestadas simplemente porque la gente tiene falta de perdón en su corazón al mismo tiempo que oran y le piden a Dios que haga algo grande en sus vidas Marcos 11 del 24 al 25 por tanto les digo lo que pidan en oración crean que lo han recibido y será de ustedes amo la traducción que dice crean que lo han recibido y lo recibirán bueno no dice cuánto tiempo se va a tomar antes de recibirlo a veces tenemos que pararnos en fe por mucho tiempo y no rendirnos ni doblegarnos si requiere disciplina y eventualmente lo recibimos sabe Dios me llamó para hacer lo que hago 45 años atrás pero yo no comencé a hacerlo el otro día yo invertí 5 años dirigiendo estudios bíblicos pequeños 5 más trabajando para alguien más siempre le digo a la gente tú no estás listo para estar en autoridad si no sabes estar bajo autoridad y en esos 5 años que trabajé para alguien más no siempre me gustó lo que me pedían hacer no siempre sentí que yo recibía el reconocimiento ni el sueldo que debía haber recibido y tal vez todo fue Dios también porque Él quería que yo pasara por cosas en donde tendría que aprender a tener una buena actitud en medio de ellas aunque no estaba recibiendo lo que quería y quizás Él quería solo comprobar en mi vida que yo no estaba ministrando por la cantidad de dinero que iba a recibir sino lo hacía por mi amor por Él y mi obediencia a Él debemos siempre estar dispuestos a dar siempre dispuestos a servir dispuestos siempre a obedecer Dios le ama tanto y tiene un buen plan para su vida y yo le urjo que si hay áreas en su vida donde realmente necesita disciplina y autocontrol que comience a ejercitar esos músculos y dejen que se hagan muy muy fuertes Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros hoy hola quería contarte algo sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida